Hola, hola a todo el mundo, bienvenidos de nuevo a Furreviews Lite, la sección del canal de Unum Furrosa, si yo les da su opinión y resumen sobre una pieza de cultura popular, y esta semana continuamos con Beastars, Beastars, capítulo 193, mucho que desempacar, pero eso lo haré en la review completa, porque si no, me voy por una hora, así que empecemos directamente, y empezamos dos meses después del último capítulo, de hecho empezamos, y vemos, vemos una hora de construcción, y nos dicen que ha pasado dos meses, y que oficialmente el mercado negro desapareció, fue demolido, se está construyendo otra cosa encima, y de ahí cortamos a Legoshi, que Legoshi igual de madreado, todavía tiene la cicatriz y todo, y efectivamente ya no tiene su orejita derecha, perdió su oreja derecha, así que, efe, pero continúa su vida normal, y bueno, nos explica que lo que pasó ese día, sí pasó en las noticias, pero por tener tanta sangre y estar tan desfigurado, no lo revelaron, lo cual es bueno considerando su historia, pero sí, está regresando a la vida normal, y vemos que está ayudando a Sagwan a moverse, a mudarse, y nos explica que Sagwan está volviendo al mar, y ¿por qué? porque hay propiedades de iceberg a la venta en un muy buen precio, esa es la razón, o sea, Sagwan explica, lo cual supongo que es válido, es como, supongo que si alguien estuviera esperando a que se abriera una nueva propiedad, supongo, no sé, más a detalle en la review completa, pero sí, vemos, y bueno, la manera en que se muda es que pone todos sus muebles, ropa, todo eso, en unas pelotas de playa, tipo pelotas de playa, y bueno, básicamente, Legoshi dice, oh, es la primera vez que veo a alguien mudarse a mar, es difícil de comprender, debo de costar mucho enviar cartas o algo así, y bueno, Sagwan se desnuda, porque, bueno, es el mar, y, no, no, mundo marino, distintas costumbres, y básicamente le dice, oh, te quiero Legoshi, oh, yo también te quiero, Sagwan-san, y, están en manos, se abrazan, como ellos, amigos, y de ahí cortamos a Javya, que tiene, que está hablando con la ballena, ya saben, la ballena vieja que tiene ahí, la reunión de la cumbre de criaturas, tierra-mar, así, así lo ponen, y básicamente la ballena explica que, oh, es embutido de pescado, que obviamente yo diría, es como, what, embutido, pero aquí, todo el mundo ya no come carne, y se está suprimiendo la palabra carne, y el mercado negro está siendo destruido, todo, bueno, la ballena, básicamente le explica que, para los peces no importa, porque nacen por los miles, literalmente, y que su mundo, es un mundo donde la vida y la muerte no importan tanto, así que, ahora está dando el permiso de que se exporte, embutido de pescado, salchiches, pues, de pescado, como suplemento, y, bueno, ya, ya, en eso menciono, de que, oh, bueno, yo, yo, la gente me está dando crédito, pero yo realmente solo, solo di apoyo, porque, bueno, tuve mucho que pensar, después de que aprendí tanto de lidiar con el asunto real, y vemos a Melon, que Melon, al parecer, ahora tiene un club de fans, no necesariamente de, de la mafia, por lo, por lo que se ve, porque vemos que a ti dicen, oh, Melon-sama, cuídate mucho, oh, soy tu fan, así que, sí, no creo que sean de la mafia, porque el Shishigumi lo odiaba, pero bueno, así que, continuamos eso, y, básicamente, la ballena le explica a Jab-Jab de que, para ellos no importa, no es gran problema, que no se preocupen, de que es su contribución para que sean parte de su mundo, para que estén más conectados, y, de ahí cortamos, de nuevo, a Legoshi y a Sawan, que se están abrazando, porque, oh, es tierno, de amigos, se despiden, y, bueno, de, 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 no, bueno, eso igual se despide la ballena de Jab-Jab, que Jab hace un pequeño comentario de que, oh, esta salchicha cuesta mucho trabajo abrirla, pero, ah, chistoso, pero en todo caso, de ahí volvemos a cortar a Legoshi y a Sawan, se están despidiendo, pero luego resulta de que, no, no, Sawan no, no se, no se va a despedir, no se va a ir, con todo el que ya compró propiedad, al parecer, ¿por qué? porque, según él, bueno, si el mar, no sería, no sería feliz vivir en el mar, si él está triste, así que, oh, considera, yo creo que considera a Legoshi como su mejor amigo, probablemente, porque eso es una movida seria, pero bueno, de ahí, obviamente, regresan, la casa, obviamente, Legoshi siendo Legoshi, pero tus muebles, no, Sawan, no, no los necesito, pero ¿y tu ropa? también la tira del mar, pero ponte, por lo menos, mi chamarra, porque necesitas traparte mientras estás aquí, entonces, bueno, Legoshi siendo Legoshi, pero de ahí cortamos y vemos a Luis esperando a alguien, ¿y quién es ese alguien? Juno, fans de Juno, regoncíjense, Juno volvió, y bueno, de ahí nada más vemos, y como empiezan a caminar juntos, y bueno, Juno le pregunta, oye, Luis, senpai, esto es, esto es una cita, y ahí termina el capítulo, las últimas palabras es, ¿qué pasará con la vida? Amor, sé, Juno, y bueno, obviamente, el anuncio grande de la siguiente semana, que creo que todo el mundo conoce, de nuevo, más pensamientos y opiniones al final de, o no, no, más bien, en la review completa, porque hay mucho que desempacar en este capítulo, mucho simbolismo, definitivamente, y de nuevo, más respecto al futuro de la serie, y probablemente del canal, así que, sí, pero, por eso solo me queda decir que perdí la apuesta de Martin, así que, esperen un regalo, por así decirlo, si no tienen el contexto, o bueno, voy a explicar el contexto en ese video al final, así que, sí, probablemente sacaré mucho odio si, si lo ven sin contexto, o si ignoran el contexto, pero, es todo lo que diré, mi pregunta de este, de esta semana es, ¿piensan que Juno y Luis acabarán juntos? Esa es mi duda, esa es mi duda, no tengo mucho más que decir, así que, sí, bueno, eso fue todo por mi parte, si les gustó, denle like, suscríbanse y compartan, porque ayuda muchísimo al canal, y les digo, hasta la próxima. ¡Gracias!